Buenos días, mi nombre es Daisy Puentes Mací, doctora en ciencia de la educación. Actualmente trabajo como maestra primaria de sexto grado en la Escuela José Gervasio Artigas Pascual del municipio La Habana del Este, en la provincia de La Habana. Se presenta el trabajo titulado Estrategia y preparación ante las vulnerabilidades y su actualidad. Ante la pandemia, la COVID-19, el reto fundamental era la atención a los niños más vulnerables en el aprendizaje para que tuvieran éxito en la vida. De igual manera, acercar las investigaciones neurocientíficas a las aulas con el objetivo de lograr una educación de calidad equitativa e inclusiva. Por lo que se presenta una estrategia pedagógica que partiendo de su fundamentación y atravesando por diferentes etapas, tiene como objetivo lograr precisamente esa atención a niños y familias más vulnerables. Con su aplicación, se lograron como principales resultados la vinculación de los alumnos con todo tipo de tareas, tanto curriculares como extracurriculares, desde la comodidad del hogar y con el apoyo de la familia. Se potencia también la actividad pioneril al realizar concursos en cada una de las fechas históricas. Se incentiva el interés por crear y aprender en familia. En la actualidad, la puesta en marcha de esta estrategia permite también un diagnóstico más actualizado de los alumnos y de cada una de las familias. Tener mayor calidad del aprendizaje sustentado fundamentalmente en la experiencia de trabajo desarrollada durante la pandemia. permite también la aplicación de formas novedosas de orientación y desarrollo de cada una de las actividades y una actualización permanente de esta estrategia para reorientar el trabajo educativo en función de lograr los objetivos propuestos. Muchas gracias.